¿Cómo inicias una preciosa historia de amor? Sabiendo que tendrás que ponerle fin dentro de poco. Nuestro principal objetivo debe ser buscar la felicidad. Y debemos hacerlo ya. Inmediatamente. Porque de repente la vida se acaba. ¿Y es posible saber cuánto tiempo? Quizá hasta Navidad. ¿Hasta Navidad? Me llamo Steffi. Yo, Steve. Steffi no está. Está no se sabe dónde con el tipo del circo. Voy a buscarla. Te acompaño. La meta es el camino. Estoy de camino a París. Yo bebo y tú dices tonterías. Y a veces el camino es tan bonito que olvidas por completo tu destino. ¿Crees que puedes montar una vaca? ¡Ah, joder! ¡A qué mala hora te la he propuesto! ¿Qué extrañaré más? ¿Las cosas que más me han gustado? ¡Ah, gracias! O todo lo que no he llegado a conocer. O todo lo que no he llegado a conocer. ¡Steffi! ¡Steffi! Hola, soy Steve. ¿Qué? Le estoy sacando cristales del culo. Se ha hecho un tatuaje. ¿Y qué se ha tatuado? Dios, ¿por qué eres tan idiota? ¿Estás de broma? ¿Es por el cáncer? No, es el tequila.